Esto es todo lo que necesitas saber para el Super Bowl 58 que se viviera este día domingo 11 de febrero en el Allegiant Stadium entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers. Este encuentro marcará historia, ya que es el segundo enfrentamiento en los últimos cuatro años de estas dos franquicias en el Super Bowl. La vez pasada los Kansas City Chiefs fueron superiores a los San Francisco 49ers comandados por Jimmy Garoppolo, pero en esta ocasión la historia se escribe completamente distinta, ya que del otro lado el coreback sensación Brock Purdy puede hacer historia, convirtiéndose en el jugador Mr. Relevant en ganar un Super Bowl por primera vez en la historia de la liga. Brock Purdy tiene muchísimas armas a la ofensiva y una de las claves será el corredor Christian McCaffrey, el mejor corredor de la liga en los últimos años y el que promedia mayor cantidad de yardas acarreadas por partido. De igual manera las armas ofensivas están ahí, George Kittle, Brian Ayuk, Divo Samuel, todas estas opciones tienen el coreback novato para poder explotar el mayor potencial de la ofensiva comandada por Kyle Shanahan. Por el otro lado Patrick Mahomes quiere escribir historia, si sale vencedor ganaría su tercer anillo del Super Bowl en 6 años, convirtiéndolo en uno de los mejores corebacks en la historia del NFL y sin duda el mejor de los últimos años. Recordemos que Patrick Mahomes tiene una de las armas ofensivas más importantes en la NFL, Travis Kelsey. El ala cerrada promedia más de 70 yardas en sus últimos partidos en playoffs y llega con una racha impresionante, tendrá inspiración desde las gradas ya que su novia Taylor Swift estará en el Super Bowl. Y hablando de celebridades, Osher será el encargado del medio tiempo del Super Bowl. Esto le ayudará a revivir su carrera después de mucho tiempo estar ausente en el ojo del espectáculo. Y tú dime, ¿cuál es tu favorito para ganar el día domingo en el Super Bowl 58? ¿Los Kansas de Patrick Mahomes o los 49ers de Brock Purdy? Muchas gracias y no olviden compartir el video para más contenido similar.